¿Qué es el concepto de esterilidad e infertilidad? Vamos a hablar acerca de los conceptos de esterilidad e infertilidad. Los conceptos de esterilidad e infertilidad habitualmente en la población general se utilizan de manera indiscriminada, aunque los especialistas en reproducción solemos diferenciar entre esterilidad cuando no conseguimos un embarazo y infertilidad cuando conseguimos ese embarazo pero no conseguimos que esa gestación llegue a término y nazca un niño sano. Lo que sí es cierto es que en estos momentos 800.000 parejas en España tienen problemas de esterilidad y que una de cada 10 parejas en edad reproductiva tiene dificultades de mayor o menor envergadura para conseguir tener un hijo. También es verdad que el hecho de que cada vez dejemos los niños para más adelante y que la edad materna haya aumentado en España hace que las dificultades, aparte de los problemas de esterilidad que podemos tener habitualmente, como puede ser el factor tubárico, el factor masculino por una bajada en la calidad de la muestra de semen, se une casi siempre el hecho de que la edad materna suele ser mayor de 35 años y esto hace que las posibilidades de embarazo vayan disminuyendo un 5% cada año que dejamos pasar el tiempo. En nuestro centro hemos observado que en los últimos años la edad media de pacientes que acuden a nuestros centros ha aumentado de manera que si antes estaba en torno a 35 años, en estos momentos la edad media de la paciente que acude a Genefib está en torno a 37 años. Y también hemos observado que el 62% de las parejas que acuden a nuestro centro, la edad materna, es mayor de 35 años. Esto conlleva unas dificultades muy importantes y hace que los tratamientos de reproducción asistida cada vez vayan variando de manera que cada vez se hacen técnicas más complejas de tipo de fecundación in vitro y ciclos con donación de gametos porque sí que observamos que cuando la edad materna es muy elevada, la dificultad para conseguir una gestación tanto de forma espontánea como con técnicas de reproducción asistida es muy importante. Gracias por ver el video.